Recuerden que con el incremento de la temperatura se aumenta la cantidad de huevos que ponen los insectos y se desarrollan más rápido. Esté muy atento al incremento de los daños causados por la broca, la arañita roja y el minador de las hojas. Consulte a su extensionista, se los dice el profesor Yarumu. ¡Gracias!